claro acabo de encontrar un bus y ojalá se esté escuchando el micro miren cierto que hay solamente tres por uno el día de hoy o sea perdón 50% y encontré un bus si ustedes compran la bala así como la voy a comprar yo ahora le dan doble clic aquí y ponen los días que quieren por ejemplo esto así ideal ok se le realiza la compra con el por ciento de descuento y aparte les llega otra va amigo y no hay dos por un en iten aproveche el cabro nos vemos nicolas gamers a la vela y